Bienvenidos a Javier te enseña tutoriales, en este canal vas a aprender a como ganar dinero desde tu casa solo con una conexión a internet Lo primero que debes hacer para estar al tanto de todas nuestras varias informaciones publicadas será suscribirte, activar las notificaciones Debes seguirme en Instagram donde te dejo un curso gratis para que automatices sistemas, para que pongas a funcionar sistemas en automático y que ellos mismos trabajen por ti Te recomiendo también seguirme en Telegram, mi canal de Telegram donde estamos compartiendo información a diaria sobre plataformas e información y sobre todo debes seguirme en Facebook Donde debes dar clic una vez que te rediriges a esta parte en ir al grupo, te recomiendo únete al grupo Así que si quieres ganar ingresos por internet, suscribirte a todas nuestras plataformas donde publicamos información a diaria Para que no te pierdas ningún tipo de contenido de valor Así que sin más preámbulos, vamos al video de hoy Hola que tal compañeros, bienvenidos nuevamente a su canal de Javier te enseña Bien, en esta oportunidad vamos a seguir hablando de lo que es la plataforma Quailian Y vamos a hablar de su plan de referencia Ya que posee un brutal plan de referencia para quienes les gusta hacer rec Entonces bien, acá estamos en lo que es nuestra cuenta de Quailian Y como fíjense, acá en la parte superior tenemos dos opciones para invitar Tenemos esta que dice INVIC y tenemos esta que dice INVIC PROC Vamos a darle clic acá donde dice INVIC PROC Y esta es la opción que vamos a usar para generar lo que es nuestro link de referencia Fíjate que acá puedes personalizar lo que es tu link Ejemplo, le das generar Y como puedes observar acá yo ahí generé el mío Y simplemente si tú vas a invitar a alguien lo copias Y ejemplo Lo pegas simplemente Se lo pegas a quien se vaya a registrar en la plataforma O si bien tienes un canal en YouTube lo colocas allí Entonces bien, recuerda bien que es INVIC PROC Ya que el de INVIC solamente lo puede usar un solo referido A cambio que el de INVIC PROC Lo pueden usar todos los referidos que tú quieras Entonces bien Vamos a hablar de lo que es el plan de referencia de Quailian Bien, como pueden ver acá Plan de negocio dice Creemos que los programas de compensación deben ser justos, transparentes y sostenibles Pero también sencillos y fáciles de entender Nuestro plan de compensación cumple con todos estos objetivos Y se estructura a través de tres únicos bonos Bono rápido Bono pago diario Y bono pool avanzador La gran sostenibilidad de nuestro plan de compensación Nos permite eliminar las trampas que son tan frecuentes en otros planes No pagamos más de lo que ingresamos Y no engañamos con falsas expectativas Sobre ganancias imposibles La combinación de un plan de compensación justo Sostenible y fácil de entender Con un producto excepcional Posiblemente nos convierte en una de las mejores opciones del mercado Bien, como pueden ver Acá tenemos lo que es esta gráfica Y tenemos lo que es el fast bonus y el residual bonus El bono rápido y el bono residual Y acá tenemos lo que es el bono ambasador Bien, para hablarte del fast bonus que es el bono rápido Fíjate que tiene 10 niveles Este bono lo vamos a desbloquear con el simple hecho de entrar a la plataforma Y pagar lo que es nuestra membresía de 50,95 dólares en Ethereum Una vez que nosotros tenemos nuestra cuenta activa Que ya pagamos lo que es nuestra membresía Automáticamente vamos a desbloquear Lo que serían estos 10 niveles de bono rápido Como puedes ver Va a recibir el 10% en el nivel 1 El 3% en el nivel 2 2% en el nivel 3 El 1% del 4 al nivel 7 Y 0,50% en el nivel 8 Y 0,25% en el nivel 9 y 10 Como ya te dije Con solo tu pagar lo que es tu membresía De 50,95 dólares en Ethereum Automáticamente vas a desbloquear estos 10 niveles En el bonus rápido Esto quiere decir que cuando un referido tuyo Se inscriba en lo que es la plataforma Tu vas a recibir el 10% de esa inscripción Bien para hablarte del bonus residual Fíjate que cuenta con 10 niveles también Y como puedes ver acá en el nivel 1 Tu vas a recibir el 8% de ganancia De lo que gane tu referido Es decir tu vas a estar recibiendo el 8% diario De lo que tu referido vaya generando día a día Durante 1000 días Pero para tu desbloquear por lo menos el nivel 1 Fíjate por acá Para tu desbloquear lo que es el nivel 1 Debes estar en el ranking starter Donde para tu poder pertenecer a este ranking Tu debes de tener al menos 2 contratos activos O 2 quays como lo quieras llamar Fíjate que acá Toda tu rec no hace falta que tengan quays activos No hace falta que algún referido tuyo Esté en el nivel starter O sea que tenga el nivel 1 desbloqueado Del bono residual Y al tu tener 2 contratos activos Vas a desbloquear lo que es el nivel 1 Por acá lo tengo Al tu estar en el nivel starter Vas a desbloquear lo que es el nivel 1 Y vas a estar recibiendo el 8% De lo que serían tus referidos Día a día Durante sus 1000 días Con sus quays activos Como puedes ver acá en el nivel En el ranking Advisor Tú debes de tener 5 contratos activos 5 quays Para tu poder pertenecer a este rank Y aparte tu rec Debe tener al menos 10 contratos activos Es decir que si tú por lo menos Tienes 5 contratos Tú entre todos tus referidos Deben sumar al menos 10 quays Para tu poder estar en el rank Advisor Y acá No hace falta que Alguno de tus referidos Desbloquee el nivel rank starter Sino que simplemente Con que en tu rec Hayan 10 quays activos Y tú tengas 5 quays activos Tú vas a desbloquear Del nivel 1 al nivel 4 Esto quiere decir que Estarías ya desbloqueando El nivel 1 con 8% Nivel 2 recibiendo el 4% Nivel 3 el 2% Y nivel 4 1% Desbloquearía hasta el nivel 4 Ahora para tú Desbloquear lo que es El rank manager Fíjate que deberías Deberías de tener 7 quays activos Entre toda tu rec Debería haber un total De 25 quays activos Al menos uno de tus referidos Debe desbloquear lo que es El nivel 1 Debe estar en el rank starter Y acá con el rank manager Vas a desbloquear los primeros 6 niveles Bien espero haya quedado claro Vamos a dejarlo hasta aquí Y así sucesivamente Es con el rank executive Con el rank director Con el rank regional director Y con el rank national director Como puedes ver Espero que con estos 3 ejemplos Ya puedas entender Cómo funcionan los demás rank Pero si aún no lo entiendes Puedes preguntar tu duda En la casilla de los comentarios Como pueden ver Acá hablamos de un bono pool Ambassador Pero eso es ya para Para los grandes inversores Ya fíjate que acá Este es el club ejecutivo Fíjate que ya para el club elite Ya tú debes de tener 40 quays activos La mecánica es totalmente igual Fíjate que acá debe tener 40 quays activos Debes en tu red Deben de haber un total De 500 quays activos Y al menos 25 Personas de tu red Deben estar en el rank starter Acá cabe destacar Que te dan un ipad Al tu pertenecer Al club elite Y pertenecer En el rank International director Y acá Estarías bloqueando Ya lo que son Los 10 niveles De Lo que es El bono residual Pero bien Fíjate que acá Ya tú tienes que invertir Ya lo que serían 4 mil dólares Ya esto sería Para grandes inversores Pero la mecánica Es igual Ya acá Fíjate Tienes que invertir 7 mil Acá ya es 30 mil Entonces ya esto es Para inversores Sumamente De gama alta Por así decirlo Pero la mecánica Es igual Al club Ejecutivo Bueno Espero Que haya quedado claro Lo que es Este brutal Sistema De referencia De Quailian Y espero Te haya quedado claro Cualquier duda Puedes dejarla En los comentarios O puedes contactarme Directamente Vía Telegram Todos los links De interés En la descripción Sin más preámbulo Un saludo Nos vemos En el próximo Video Te recomiendo De verdad Plenamente Que te unas A mi canal De Telegram Donde estamos Compartiendo Páginas Y plataformas Para ganar dinero A diario Donde quizás En algún momento No puedo hacerle Videos Pero las compartimos Por acá